¿Qué es el café de las flores? La responsabilidad social es parte de la filosofía de negocio de café de las flores. El gobierno corporativo tiene incorporado ya que la única y mejor manera de hacer un negocio es a través de una forma responsable. De acá, los componentes social, económico y ambiental han sido parte de la estrategia en los últimos años. Trabajamos muchísimo el componente de derechos humanos. En este lineamiento hemos visibilizado tres grupos vulnerables que son adulto mayor, niños y niñas y mujeres. En cada una de estas áreas, por ejemplo, con niños y niñas, ya tres años consecutivos nosotros hemos estado trabajando en la escuela de verano que aglutina 70 niños y niñas año con año donde se les brinda clase del idioma inglés. Y hay bastantes testimonios positivos en cuanto al rendimiento académico de los niños y niñas en esta clase, ya sea para secundaria, ¿verdad? Y en el caso de primaria, que hasta este año entiendo se incorporó en el pensión académico, ya los niños tienen una base muy sólida y positiva para que ellos puedan manejar el idioma de una manera más amigable. Es una experiencia sumamente gratificante, porque bien dicen que lo que se da, se recibe. Entonces, de esta manera nosotros ofrecemos tanto a toda nuestra parte interesada, cliente interno, proveedores, cliente externo, la comunidad, todos nuestros aliados, de esta manera nosotros estamos recibiendo y estamos retribuyendo de esta manera todo el esfuerzo que se hace. Invitamos a todas las empresas, no hay tamaño definitivamente, empresa pequeña, empresa mediana, empresa grande, todas podemos hacer responsabilidad social y sobre todo también el tema de las alianzas es muy importante, no podemos hacer responsabilidad social solo y aislado. ¡Gracias!